Muy buenos días, Televisión Pública, noticias desde Roma, donde ya ha comenzado la cumbre del G20 y donde el presidente argentino Alberto Fernández ya ha expuesto ante la Asamblea General. El jefe de Estado argentino ha manifestado nuevamente la posición de nuestro país acerca de la reestructuración de las deudas externas y se refirió en particular a nuestra deuda frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo Alberto Fernández? La deuda externa que mi gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal. Única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago aprobada para favorecer a un gobierno en la coyuntura, acaba condenando a generaciones que miran impávidas el destino que les ha sido impuesto. Capítulo aparte para los encuentros bilaterales, el primero de ellos junto a Angela Merkel, la canciller alemana, y en este lugar donde nos encontramos la embajada argentina en Roma en instantes, junto a la titular del Fondo Monetario Internacional. En minutos seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!